el manito ya tiene el marco miren ese marco está muy cheto está muy bueno vale la pena qué onda lex? top 1 todavía no sigo top 2 a ver me voy a poner a recargar vamos a recargar la ermita como un loco miren esta carta es un robo acá dice que te da 30 de vida te da 30 de vida la carta esta es un robo y acá aparece 1829 nada me lloran un punto me están cargando me lloran un punto nada No hay uno en el medio Aquí, aquí, llegué no no y 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